Esta es una muestra de que el teatro puede curar. La compañía estadounidense Stuart Pimsleur Dance and Theater se encuentra por primera vez en México trabajando con profesionales de la salud. El objetivo es recorrer distancias clínicas alrededor del mundo para mejorar el ambiente del personal médico y la atención de los pacientes. Les da a todas las enfermeras del lugar la oportunidad de escucharse entre ellas y encontrar que tienen cosas en común a través de los recuerdos que han vivido con sus pacientes. Y al contar esas historias, hemos concluido que ellas liberan muchos sentimientos que tenían guardados. Enfermeras, trabajadores sociales y médicos fueron instruidos para encontrar nuevas formas de expresar sus emociones y liberar el estrés adquirido en el trabajo diario. Les hemos traído nuestro programa internacional llamado Cuidando al Cuidador. Y ese programa les proporciona a las enfermeras una oportunidad de expresar los retos de su lugar de trabajo. Y les ofrece diferentes técnicas para encontrar esa renovación que necesitan en su vida diaria. Este taller fue implementado por primera vez en 1992 en un centro médico de Florida. Desde entonces, se ha presentado en varios hospitales de Estados Unidos, Canadá, Rusia y Taiwán. En el taller, las enfermeras platican acerca de sus inquietudes, inspiraciones y retos laborales. Algunas enfermeras comentaron que muchas veces se olvidan de dedicarse tiempo para ellas mismas. Nosotros como enfermeras, pues casi siempre damos ese apapacho hacia los demás. Nunca nos lo damos nosotros mismos. Entonces, el estar aquí, pues es empezar a creerse uno mismo. La misión es que el personal médico se sienta renovado respecto al trabajo que realiza y recuerde que fue lo que lo inspiró para elaborar en este campo. Pues es un cúmulo de emociones, de sentimientos encontrados y una relajación estupenda porque hay mucha tensión en nosotros. Es algo muy, muy, muy recreativo, muy estimulante y nos fortifica. El taller fue impartido en el Hospital Infantil de México, Federico Gómez. Con información de Cintia Marín, Noticieros Televisa.